Muy buenas tardes mi gente, aquí continuamos en la cocina cocinando con Maminilda Hoy sábado por la tarde Maminilda le va a presentar la receta del día de hoy Miren la receta que Maminilda está inventando hoy Dijeme acercarle la olla, miren Esto es colágeno, estas son patitas de pollo Maminilda la está ablandando, bien lavadita Unos quineitos que Maminilda pues pone en proceso porque no me gusta que estén ahí mirándome pelando quineo Pues ya están en proceso, ya el arroz está aquí para lavarlo Te va a poner, si usted va a hacer su arrocito pues ya usted sabe la cantidad que usted va a hacer Maminilda solo va a hacer un poquito Uno de mis hijos tiene una dieta, una cuanta de comida de alimento, más de cocacán Más de calditos claros No voy a hacer gran comida hoy Pero siempre le voy a presentar lo que haga Porque yo sé que a mis secretores les gusta Mirarme siempre, prepararle lo que sea Entonces, aquí está Vamos a guisar Estas patitas El arrocito que no le vamos a poner esta pata ahora Ya tiene su puntito de sal y su poquito de aceite Que es el que vas a llevar mientras se cocina No más aceite Entonces Vamos a A preparar el sazón De sofreír, de guisar las patitas No de sofreírlas, de guisarlas Aquí están No me miran donar Aquí están los pimientitos ya picaditos Muy bien adelantadas hoy En la pequeña receta Esto le llamo como chacado, con orégano Muy bien Para que queden bien ricas, guisaditas, zapatitas Un poquito de espinales de marana Sobrecito de ápico Vamos a Mira, se cortó bien A veces peleamos Esta agüita no la vamos a A desperdiciar Con esa agüita la vamos a La que vamos a echarle Cuando la estemos sofriendo Esa misma agüita vamos a Miren Ya están blandititas Se le cortan las uñitas Se lavan bien con limón Sal, vinagre Yo le he hecho para lavarla En los pineitos Y aquí tengo el sazoncito Miren Vamos ahora A esperar a que se caliente un poco Para sofreírlo Vamos a ponerle un poquito de sal A los alimentos que no quieren Para empezar a besar algo No para salarlo Sino para el puntito que llevan las cosas Ya siempre le hablan de la sal y del aceite Aunque se haya que usar en las comidas En todas Pero no tenemos que exagerarnos Poner demasiado Para mejor con la salud Entonces Un poquito de salsa Para sofreírsela Ustedes saben que Maminilda usa Salsa pero no de la que da Agrura Y aquí De hecho Que es un pedaceto Que va a ser llevado Y Después vamos a Incurrir Las patitas Vamos a conservar el agüita Donde Ella está hirviendo Para cuando vayamos echarle agüita Para guisarla Esa sea la que vayamos a usar Esa sea la que vayamos a usar Vamos a conservar el agüito Para que se Se haga sin gruimos Porque si lo dejamos así A última instancia Y no lo movemos un poco Cuando se vaya a secar Va a estar como dice uno Empelotado Mientras que si le hacemos esto ahora Pues se va a cocinar Sueltecito y raneadito Ahí vamos Mira Vamos a ver Y ya está listo. vamos a sofreír bien este cazorcito para que estén todos los vegetales bien cocinados el verde, el rojo, el ajito es lo que coincide un momentito que se cocinen bien y después podemos empezar a ponerle y después vamos a ponerle un poco Y ya está. 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 Y ya está.